¡Gracias! 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 Y ese angelito ya ven Malú Sus burbinerías ya no están a moda su espada a cambio por una pistola sus versos por una foca de caricias canciones de amor ¡A ver Illse! No hagas caso de mal y yo te quieroian Y yo te quieroian pasear en mi ropa habitada con mis camaradas En el mar del corazón Haciendo caraván Tomando un mar Te doy mi corazón Yo te doy diversión ¿Cuál es tu decisión?